Esta semana en Capital de los Simios En La Vuelta al Mundo tenemos Gana de Manda a VAR por dejar que se emborrache Y en nuestro segundo bloque Chile al Día Y luego nuestras recomendaciones, canción del recuerdo Y mucho más acá en Capital de los Simios Oye, ¿le tocó hoy día a usted, profe? Me tocó hoy día a mí, sí Exactamente ¿Cómo está, profe? Bien, bien, ¿y usted de una station? Bien, pues ya está recuperado, ¿o no? Estoy recuperado, mira, yo sí tengo un problema Algo que me queja ¿Qué le pasó? Yo había comprado un kayak Y tenía mi balsa lista ahí para salir a comprar Después de la famosa lluvia y anegación y tormenta que iba a ocurrir Y cayeron 12 milímetros, güey Profe, mire, yo le cuento que yo saqué el triciclo que tenía El traje amarillo, las botas para empezar a ganar moneditas pasando a la gente El chaleco amarillo también Ah, también, saqué el chaleco amarillo El revival del chaleco amarillo Exacto Uy, pero no pasó nada Nada, profe, me tuve que embetunar con vaselina el triciclo Claro, mira, por un lado es bueno Porque había mucha gente que están en problemas Pero el país no aguanta más sin lluvia Que va a ser bueno, profe, si hace cuánto que no tenemos lluvia en Santiago Lo mismo que yo le nombraba Hace cuánto que, por ejemplo, usted no ve estas peguitas que se hacían en las vías de lluvia Como esta gente que empezaba con los carritos, con los triciclos, a pasar la gente para atravesar calle Chile, no lo entenderías Oye, mira, se ve acá nomás Sí, hoy estoy así como acostumbrándose al subdesarrollo Exacto Yo me acuerdo que también en las esquinas Se colocaban justo donde se armaban las pozas O donde corría el agua con los ríos Alguien tiraba un palet o tiraba unos palitos Claro Para que la gente pudiera cruzar a la calle para poder tomar la micro O nos faltaba un buen samaritano, por ejemplo Que agarraba una roca y la ponía en medio de la poza O de ese río chiquitito que se formaba entre la cuneta Bueno, a mí alguna vez me pasó Yo creo que, a los que nos escuchan también desde el pasado Que uno confiado de sus habilidades Saltaba hacia esa roca y más de alguna vez me saqué la cresta O que la roca se movía un poco y baja, papá Por eso O peor, andabais en moto y no veais esa roca Porque andabais por la orilla Claro Porque en cleta es más difícil con lluvia que la gente ande Pero en moto sí Sí, sacaban la cresta Sacaban cresta y media Oiga, pero no llovió nada No las chuntaron a nada Corrió puro viento Me subí al techo por las puras Claro Vi una... ¿Cómo se llaman estas? Unas fonolas Que volaban por ahí Oye, qué triste Fonola, bueno Fonola, profeta Y eso sí que es del año 80 Qué pobre Sí Ni Juanito Herrera usaba fonolas No Pero del sistema frontal Ni no Ni noticias No, nada Pues nada 12 milímetros Dice usted que cayeron en Santiago Sí Bueno, yo creo que en regiones cayeron un poquito más Eh... Pero no más de 30 O sea... Que habían practicado 80, 100 ¿Te acuerdas ahí? Claro, no Y que iba a quedar en la manza embarrada Temporal en Santiago Como los del año 82 Claro Y vamos a ver el típico autito Cayéndose por el río Mapocho Ese era un mini 100 Un Fiat 600 Me parece que era un Fiat 600 Fiat 600 Sí Claro Pero era icónica esa imagen de... Cuando recuerdan temporales Esa foto es como la más icónica y siempre... O sea, ese video y siempre lo muestran ahí El río Mapocho carcomiendo el costado de la avenida Santa María Y el autito cayéndose ¿Qué tiempo aquello, profe? Oh, cuando caía agua Ahora se llevaría puras carpas nomás Si está plagado carpa a la orilla el mes de Mapocho En todo caso Usted es tío público Oiga, pero tuvimos... Sí... En la semana, bueno, y el fin de semana Lluvia de candidatos, profe Uy Como nuestra palabra de la semana Sí Hasta el día 23 de agosto Se pueden inscribir las candidaturas O sea, hasta el día de hoy Y... Tenemos varios... Que se han inscribido Pero eso lo vamos a tomar ya en el segundo... En el segundo bloque Lo que es importante es ver el... Las definiciones que nos puede entregar la RAE Y creamos de Don Stitchon Que no entrega la clásica... Definición ¿Ah, no? No Está bien, ¿no? Lo va a echar de menos Sí, se echa de menos Candidato o candidata Lo incluye Del latín candidus Candidatus Masculino y femenino dice Persona que pretende algo Especialmente un cargo Premio o distinción Aplíquese también a cosas O el... Otro sentido Por ejemplo Ciudad candidata a las Olimpiadas Ahí tenemos la primera excepción La segunda dice Persona propuesta para un cargo Premio o distinción Aunque no lo solicite No, esta definición no... No sería con ninguno de los candidatos Que tenemos ahora No, para nada La tercera excepción dice Persona que está expuesta a padecer algo Como por ejemplo El exceso de velocidad Lo hace candidato a la pérdida del permiso de conducción O a sacarse la cresta también También Y en forma coloquial Ocupado principalmente en Argentina y Uruguay Dice Persona cándida Que se deja engañar Por aquí podríamos encontrar más definiciones Sí Cándido vendría también siendo una Digamos Definición de candidato Algo así, ¿no? No, aquí te lo dirá más como En Argentina y Uruguay Y es como una expresión más coloquial Ah, ok Persona cándida Que se deja engañar Que se deja engañar Claro Y lo otro también es candidatar Candidatar Sí Que no es candidatear Ah, eso es diferente No, esa palabra no existe Ah, no existe Sí Cuando yo digo, por ejemplo Te estáis candidateando para un charchazo No Está mal dicho Él dice Te estás candidatando Mira Como la palabra todes O como la palabra niñes Exacto Que eso no existe No existe Que les quepa bien claro No existe Exacto Es una fucking invención vuestra Oiga, pero sí Quien existe es ese Rolandino y PTV Que trae la mejor Y la nueva forma de ver televisión Con más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comunícanse directamente al WhatsApp De Rolandino al más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión ¡Éjale! Oiga, se vienen los Juegos Paralímpicos ¿Paralímpicos? Sí, para toda la gente que tiene algún tipo de... Yo le tengo fe a... A los deportistas paralímpicos Yo creo que van a traer medallas Ojalá, esperamos que traigan medallas Porque ellos como que se sacrifican el doble Por así decirlo Exacto Así que también va a estar ahí disponible Mira, TVN había comprado los derechos Y lo iba a transmitir ¿Y qué pasó? Es que parte el día 24 Entonces... Ah, ya Así que a partir del día 24 Usted va a poder ver el deporte Pero también yo creo que van a estar los otros canales disponibles Como se ocurrió para el evento principal Que había una carpeta especial para los Juegos Olímpicos Ah, excelente Sí Entonces ahí atento Sí, hay que estar atento ahí con lo que se viene Sí pues profe, también se viene nuestra sección Y ahora, esta semana la tenemos por partida doble Ya, porque tenemos dos noticias Así que lo he visto usted o lo digo yo Dígalo usted, Don Estichón Como tan weón O weón en este caso Bueno, hablando de candidatos Como nuestra palabra de la semana O candidata Yana Proboste saluda Llegada de Scarlett Johansson a DC En curioso intercambio de tweets Mire, esta noticia es un poquito... No añeja Pero sí un poquito hace algunos días atrás ¿Ya? Y dice, tras la polémica salida de Scarlett Johansson No sé si usted supo que Scarlett Johansson demandó a Disney Sí Sí Porque le iban a dar parte de las entradas Que generara Y como a Disney se le ocurrió estrenarla casi automáticamente por stream Mucha gente no fue al Ciena Vela Entonces también ha perdido mucha plata Claro Dice la noticia atrás La polémica salida de Scarlett Johansson Del universo cinematográfico de Marvel Luego del estreno de la película Black Widow La actriz por más de 10 años Interpretó a la viuda negra Tendría una oferta nada más que de la competencia directa De DC Y es que luego de que Johansson demandara a Disney Y por incumplimiento de contrato Debido a que el filme fue estrenado en la plataforma Y no solamente en cines Como estipulado el contrato Warner Bros. Habría tomado la oportunidad Para ofrecerle a Scarlett Un rol en el universo extendido de DC No obstante Esta noticia No repercutió solo en los fanáticos Sino que también en conocidos rostros Una de ellas fue la candidata presidencial Por la democracia cristiana Yanna Prueba Teste Quien en un intercambio de comentarios En su cuenta de Twitter Ironizó con este cambio Y el Twitter dice Después del 21 de agosto les contaré Puro power femenino Fueron las palabras de Proboste Al compartir la noticia publicada por Vivo Vivo Chile Coincidiendo con las siglas de su partido Con la franquicia y los cómics Bueno Yo creo que uno hace el bien y el otro el mal ¿Para qué andamos con cosas? Sí Pero mira Como usted bien decía al comienzo Don Station Si uno mira la foto Que esto está en el portal de Vivo Vivo Chile Si usted ve la foto De Scarlett Johansson Y Yanna Proboste Al mismo tiempo Sí Una parece la nana Y la otra ¿Para qué andamos con cosas? Hay que decirlo Hay que decir Y nana peruana ¿Para qué andamos con cosas? Chuta Sí Bueno Yo sé que es un juego de palabras Y todo Pero Convengamos que Estas DC son súper distintas Son súper diferentes Unos tienen superhéroes Los otros tienen villanos Claro O sea no tiene superhéroes Esta DC de aquí de Chile No tiene superhéroes No no tiene ningún superhéroe No tiene No Tiene Yo creo que O sea la DC Digamos los cómics No sé si tiene ladrones No hay ladrones Hay ladrones Sí En el universo Sí hay ladrones Bueno Pero eso roban plata Ficticia Claro Esto se lo roban la plata de verdad Se lo roban la plata de todos Sobre todo Sobre todo la señora Proboste ¿Dónde están los 600 palitos? Uy 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 Va a tener que estar bien preparada Para el debate Sí Bueno Se la van a hacer No pero yo creo que La van a mimar ahí Porque yo creo que El Matamala La Araña Rincón Van a estar ahí Eh Coteando al verla Cuidándola Seguir ahí como lo hicieron con Jadwee Con Don Camellín Pero 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 Recordemos que tenemos Al emperador aquí Y el emperador no va a dejar Pasar la oportunidad Bueno en todo caso Es que el único que le va a hacer Eh Digamos Eh Le va a meter el dedo en la llaga Claro Me encima Él estuvo en la comisión Que Terminó la destitución O sea Oiga y al final Él fue el interpelador No se supo que pasó con esa plata No Hay que Al final Al final dijeron ya Desapareció la plata La Sacaron del cargo No pudo ocupar cargos públicos Por cuánto Cuatro años Cinco años Y La plata Bien gracias Bien gracias Así cualquiera Yo también me voy Cinco años A canciones Claro Oye pero Viste el El cómic Que se se llama O sea el cómic El Mira hablando de ese El Tweet que se pegó el clinic Molestando por esto Ah si Léalo Sorpresivo Pero en fin Bienvenida Scarlett Johansson A la competencia Por el distrito 10 Oh Si imagina Tuviéramos por el distrito 10 Scarlett No a raza Yo voto Yo voto al tiro Yo me cambio de distrito Y voy a votar por ella Yo le doy mi voto Si Ahora que ella me dé el suyo Uff Sería lo mejor del mundo No pero hay que tener el look Dice En tanto aún se desconoce Sobre qué oferta Desee Scarlett Johansson Aunque algunas especulan Que podría tratarse De hiedra venenosa Una villana que Margot Robbie Lleva tiempo Queriendo incluir En las películas Con el objetivo De explorar Su relación con Harley Quinn No si tienen que sacarle El máximo provecho A ese personaje En todo caso Si pues Va a estar bueno Si es que Scarlett se va A la DC buena A la DC buena Claro Exacto Pero claro Más que nada Yo creo que fue Como una humorada Que se probó La proba hoste Para Como coincidencia De la sigla Más que nada Eso Si Igual El contexto Si Se entiende Que hubo una humorada Pero Pero igual es buena Igual es buena La quisimos incluir Aquí Porque Porque buena Nada más que eso Oiga Pero si Quienes Ya Esta Este Como tan Hueón Doble Por partida Doble Esta noticia De Del extranjero Que tenemos Claro Es una mezcla De la vuelta De la vuelta Al mundo Con Como tan Hueón Oiga Pero Hay que ser Muy buena En todo caso Mujer Causa Polémica Tras Lamer Productos En un Supermercado Para Obtener Inmunidad Compartió Un videoclip En redes Sociales Asegurando Que la exposición A los Gérmenes Construye Defensas Contra El asma Y las Alergias Oiga Pero Que Productos Estaba Laviendo O pescó El carnicero No Al que venda Los fiambres Empezó A agarrar Los productos Del supermercado Hacia esos Que están En la estantería Normales Y empezó A lamerlos Porque según Ella Como Han pasado Por distintas Manos Y otras Cuestiones Entonces Ella Quiere Fortalecer Su sistema Inmune Yo me puse La fin Y le dije Mira Aquí yo Tengo Un producto Si Este Es un Trozo De Guachalomo Para ver Si está Oye Pero En verdad Como tan Dice Una mujer Estadounidense Causó Polémica En las redes Sociales Tras compartir Un video En que se le Ve lamer Productos De un Supermercado Según Ella Con un Intento De hallar Inmunidad Las imágenes Se puede observar A la señora Acompañada De su hijo Menor De edad Encima Tiene Hijo ¿Quién Es el Encargado De grabar Toda La Polémica Que linda La enseñanza En la Primera Medida La Mujer Chupa Sus dedos Al abrir Una bolsa Plástica Que también Lleva Su boca Luego Se pasa Su lengua Por la manija De la nevera Y el manubrio De un carrito De compra La buena cochina Está loca Esta mina Imagina Yo hoy Rascándome El hoy A lo navarro ¿Verdad? Claro Voy a lo navarro Así Me alorozo La mano Y después Pongo La manito En el carro Y dejo Después El carrito Ahí Cuando está Desocupado ¿Viene Esta otra? Mejor Así agarra Más anticuerpo Claro Voy a preguntarle Que gustito Tengo Dicen Algunas partes Del video También Se puede Leer Las frases Como Sé libre Amor Sobre el miedo Y los microbios Ayudan A la digestión Por supuesto La publicación Recibió Muchas críticas Por parte De los internautas En su mayoría Negativas Respecto Al ejemplo Que la mujer Da a su hijo Obvio Pero A ver Esta tipa Tendrá algún retraso Por la foto Que yo lo veo Es como una mezcla Entre Mucha bestia Y la doctora Polo Mira a ver Oiga A todo esto Ahora que menciona La doctora Polo Vio la última foto De Ozzy Osbourne No Está igual que la doctora Polo Está igual que la doctora Polo Si le falta el puro mazo A ver que verlo Así que búsquenla Yo no entiendo Si le faltarán Bueno Debe faltarle palos Para el puente A esta tipa Debe faltarle Obviamente Mira a ver Porque En teoría En teoría No hay nada malo Pero como que algo No anda bien Como dice el meme A ver Técnicamente Ella podría estar En lo correcto Porque si El Como eso Si porque los virus Que uno ve en el ambiente Al momento uno De adquirirlos O de vivir con ellos Te ayuda a la inmunidad Eso es verdad Pero eso es una cosa Y la otra Salir a buscar Una cantidad enorme De virus Como lamer cuestiones Que están ultra mega contaminadas Como que yo le pasara La lengua al teclado Del computador O que empezara a lamer el teléfono O empezar a lamer los botones Del ascensor Usted también Está acostumbrado Por ofrecer A esta cuestión De andar lamiendo cosas Así que Pero hay que echarle Un poquito Disrespectante Claro Un poquito Si pues Es que Como dice usted Una cosa es No sé Que Que los mismos virus O bacterias Que están En el ambiente Creen O el cuerpo Creen los anticuerpos Para ese tipo De virus o bacterias Pero ya andar buscando No eso ya es Es terrible Y más Con la cuestión de ahora Es como Que se quiera pegarse El bicharraco este O a lo mejor Le salió el tiro Con la culata Y no encontró nada Pues ve que ahora En todos los supermercados Y en todas partes A uno cuando entra Tiene que Primero tomarse La temperatura Y después Echarse alcohol gel Ah verdad Así que a lo mejor No encontraría Sí pues Entonces Se va a enfermar Por no tener Los anticuerpos necesarios Claro No pero es que Eso es buscarse La cuestión O sea Mira yo sé que La caca De los animales O la misma caca humana También tiene Esas cualidades Que tiene bichos Pero no vamos a ir a comer Un trozo de caca de perro No me imagino Una persona ahí Comiéndose un trozo De caca de perro Por querer Crear inmunidad Bueno Yo no sé En Venezuela Para crear inmunidad No mira Para comerte la caca El perro Primero tenés que tener perro Buen punto En todo caso Usted es diabólico Pero ya también Están enseñando A su hijo Este tipo de práctica Bueno Debe ser nominario A lo mejor Capaz que sea Claro Tendencia progre Antivacunas Treblanistas En todo caso Pero imagínate Se expone Cualquier tontera Se expone Cualquier lección Y si Ya por ejemplo Se expone Ya por estar Lamiendo A una cuestión grave Es que es el punto Creo yo Sí Bueno Igual moriría Suley nomás Es que ahí está Iba a dejar al niño Solo Siguiendo su ejemplo Porque ella ya no No se ganó el premio ¿Cómo se llama este premio? El premio Darwin ¿Cachai? ¿Qué consiste el premio Darwin? No ¿En qué consiste? Es para los seres humanos Que hacen las mayores estupideces Pero no dejan de sentencia Ah ya Esta ya dejó de sentencia Pero claro El premio Darwin Por lo general Se lo otorga a alguien Que hace una estupidez Como esta Muere Obviamente Y no Y muere sin haber dejado hijo Entonces como el premio Darwin Por el tema de que La evolución se encarga De eliminar a los sujetos Que no Que no son aptos Claro Exacto No y también El troleo para el cabrón De los chicos Imagínate que esta tipa Sube estos videos A redes sociales Y a TikTok A todas partes Y el troleo para el cabrón chico Después Cuando no sé La mamá lo llega a buscar al colegio Los compañeros ven A la mamá En todo caso Tía Tengo aquí algo Para que me lama A mí sale tu mamá Que es para la casa Claro Un chapú Me está refiriendo No piensen en otra cosa Claro Para que ella pudiera lamer En todo caso Pobre cabrón O a lo mejor Tiene algún feticho O algún Toc La tipa Y está acostumbrada A lamer cosas Capaz Porque con la frase Que decía Ser libre Amor sobre el miedo ¿Qué es eso? Bueno Amor sobre el miedo ¿Qué tiene que ver Con estar lamiendo Manilla Carros de supermercado? Claro Imagínate Empezar a la mera No sé No Y después lo grabar O sea Que tiene en la cabeza Como por último Ya Si tú crees Que eso es correcto Para ti Lo haces Piola Sí Pero no quería Mostrárselo a todo el mundo El descubrimiento que hizo Bien Huevón En todo caso Se lo merece Como tan Huevón Más encima Más encima Hacerle Partícipe a su hijo Bueno Cabrón chico También debería Le tirado el teléfono Le dejado tirar ¿Cómo tan huevón Cabrón chico No es mi madre Sí Yo la dejo tirar Y es que estúpida Pero bueno Tenemos de todo Oiga Y también así como En nuestra Sección La vuelta al mundo También viene Desde En este caso Desde fuera Sí La vuelta al mundo La vuelta al mundo También Estados Unidos Nos da que hablar Sabemos que los gringos Virgos son medio Idiotas En algunos casos O sea Pero El que hizo esto Esto lo encontré Yo lo encontré genial Le vamos a hablar Dice entonces Porque estoy un poquito Desactualizado Dice Ganó demanda Contra un bar Al que acusó Por dejar que se emborrachara Ándale O sea Profe Usted sería millonario Yo sería millonario Esa pura premisa Ya es notable Sería un magnate Sí Farca sería una huella Al lado suyo Claro El hombre afirmó Que uno de los empleados Le permitió beber alcohol En exceso Lo que ocasionó Que se peleara Con otro cliente Se cayera Y pegara en la cabeza Ah ya Pero que en Estados Unidos Igual Son más delicados En el sentido De que no sé Hacen demandas Por todos Y si por ejemplo Alguien se cae O alguien se pega O alguien se rompe No sé Por un hueso O hay sangre Puede haber demanda Pero le damos la noticia Para poner en contexto Dice Daniel Rouse Ganó demanda Contra un bar de Texas En Estados Unidos Al que acusó Negligentemente Por dejar que se emborrachara Lo que le causó Lesiones En un hecho Que se registró En mayo de 2019 El hombre Recibirá una compensación De 5,5 millones De dólares Ándale Caleta Así quebrar Al bar Según el proceso Dice El cliente dijo Que la dueña del local Y un barman No impidieron Que viviera en exceso Y que saliera del sitio Junto a otra persona También habría Con la que discutió En el parqueadero Más encima fue afuera Es la cuestión Claro Más encima fue afuera El demandante afirmó Que la propietaria del bar También fue descuidada Por no asegurarse De que no hubiera obstáculos En el estacionamiento Que pudieran causar lesiones A quienes hayan Salido borrachos Pero Igual Son un poco Quiquillosos estos gringos Pero ¿Qué culpa tiene La dueña del bar Y los meseros Se cura esta morir? Es como que te obligaran A tomar arpo Claro No sé pero Seguramente un abogado Dijo Vamos Yo te lo gano Yo te lo gano Vamos Buen abogado Muy buen abogado Aquí no logra meter preso Los guiones que hacen Aluminizaje Claro Según él En la discusión Con el otro cliente Resbaló Y se golpeó la cabeza También dedució Que hubo negligencia Por parte de los empleados Del local Pues no llamaron A una ambulancia Cuando se lesionó Raouls ganó La demanda Contra el bar Contra el bar Pero Según informó El cron de Houston La sentencia se impuso Por rebeldía Ya que la dueña del local No asistió A las audiencias Del caso Ah Ahí está la cosa Sí El demandante Tiene antecedentes Por consumo excesivo De alcohol Y los registros De la cárcel De Andrews Indican que Ha sido arrestado Dos veces La última vez En mayo De este año O sea Oiga Igual Sienta como precedente En este caso Para que No sé Por todos los buenos Que son borrachines Nos podamos ir a curar No sé Por ejemplo Yo voy como turista A Estados Unidos ¿Podría hacer alguna demanda así? Porque me vengo forrado Yo creo que sí Pero el problema está En que Esto ocurrió en mayo del 2019 Pasaron dos años Para que saliera Tendría que estar viviendo Dos años allá Es como un poco complicado En una de esas Podría ganarlo Pero tendrías que asegurarte De estar viviendo dos años allá Y que tu visa de residencia De turista No te aguanta tanto Bueno, sí Pero Pero por ejemplo Para la gente local No sé Si se habrán Hecho Algunas demandas similares Después de esta Es que De esta demanda Porque como le digo Sienta presente Sienta jurisprudencia Mira, imagínate Yo he visto en varias películas No sé si tú te acuerdas Que hay personajes Que andan así como Buscando caerse Resbalarse Y Para poder Demandar a la tienda En varias películas Han salido Es como esos casos Entonces significa Que hay Que hay como un negocio Por así decirlo Donde Donde tú puedes demandar A los A los locales Yo creo que Todos los locales Deben estar asegurados Contra ese tipo de cosas Pero Imagínate pagar Cinco millones y medio De dólares Porque el lindo Siguió tomando Y no le dijeron que no Vámonos pa allá Vamos pa allá Ahora por ejemplo Yo he visto en los bares Imagínense También en las películas De que de repente Cuando tú estés tomando Así estáis Pa el pico Hacer la barra Así como Van y te dicen así como No, no te voy a servir Otro copete Y tú te podés poner así como Ya, damos otro copete Sin ser el problema O te quitan las llaves Del auto Y te dicen Venga a buscarlo Otro día Eso también es súper Depende de la persona Porque por ejemplo Yo me puedo curar Con uno o dos copetes Hay personas que aguantan Mucho tomando Entonces puede quedar A criterio de la persona Por ejemplo Que está atendiendo Del bartender O del mozo Si No sé Si yo estoy Terriblemente curado Si mira Por lo menos acá en Chile Cuando yo trabajé De garzón De barman Había en varios casos Por ejemplo Por ley Tú no puedes Por ejemplo Atender a una persona Que venga Curada de otro lado Si viene una persona Curada Al bar Tú no la puedes atender Por ley No puedes atenderla Vaya 18 A ver si respetan Por eso La otra Si la persona Se cura dentro del bar Hay como Hay un poco más flexible Porque puede salir raja Del bar Pero tú también Tienes que Entre comillas Parar cuando Cuando tú Cache que es loco Ya está muy curado Se está quedando Miedo Tú tienes que sacarlo Del bar Porque no pueden haber Curados dentro Por ejemplo Si entra carabinero Y pille que hay un loco Curado Te pasa puta Tú tienes que sacarlo Antes de que el loco Este curado Así me refiero A curado Cuando ya se está quedando Miedo Cuando ya está Como bolsa Entonces tú Que lo que sea Ahí Les cobras Les lleváis la cuenta Les avisáis Que no lo seguís atendiendo Y en caso De que ellos Se nieguen a pagar O no se quieran ir Ahí tú llamas A carabinero Y le decís Sabes que Tengo aquí unos borrachos Que están acá dentro Pero tú ya Hiciste tu pega Si los loco No se quieren ir Y que esperas Que llegue a carabinero Porque tú tampoco En teoría Tú no tenías El poder O la facultad Para sacarlo a la fuerza Porque puede pasar Que el loco se caiga Y le pase cualquier accidente Afuera Y tú Podrías ser culpable O que el loco No sé Te agarra combo Sáqueme una cuchilla No sé Pueden pasar muchas cosas Con un curador Yo entiendo que Yo entiendo que ya Una vez que está fuera El local No se hace responsable No Una vez estando afuera No No Ya no Claro Pero que Por lo que dice acá En esta noticia El loco le pasó En el estacionamiento Si Pero que como le dije Los gringos En ese sentido Son Super quisquillosos Por eso que De repente Como dice usted En las películas Se ve a lo mejor Gente buscando demanda Por alguna cuestión mínima Y Las hacen Y de repente Se ganan No sé Porque me caí en el supermercado Porque había un No sé Un jugo gotado Y me resbalé Entonces De repente Han habido esos casos En Estados Unidos De demandas así como Muy Específicas Y quisquillosas Pero yo no había sabido De un bar Que Haya tenido que pagar Porque dejó Emborracharse Si se la pega a los bares Si O si se la pega a los bares O sea Para qué está Mira Acá en Chile Yo me acuerdo Que la otra vez Bueno La gente no iba a borracha Ni nada Pero Una señora La municipalidad De Maipú Me parece que fue O estación central No recuerdo cuál de las dos Le tuvo que pagar Ocho millones de pesos Porque la señora Se cayó en una vereda Estaba mala la vereda Entonces la señora Se tropezó Sacó la cresta Y se troció la pata Y la señora Demandó a la municipalidad Y la municipalidad Tuvo que pagarle Ocho palos Y el abogado Pero si tú puedes Demandarlos Porque en este caso Es labor de la municipalidad Mantener las calles Si pues bueno En ese caso Es un poco más entendible Ya porque Ahora Convengamos que La señora Si en este caso Se cayó Era porque En la calle Estaba en malas condiciones Pero un bar Es para ir a tomar Es para ir a emborracharse Y encima se puso odioso Y se puso a pelear con otro Y se cayó Y se pegó en la cabeza Por borracho Igual le hizo en todo caso Sacó 5,5 palitos verdes Esa no te la hace cualquiera Por curarse No, está bien Imagínate Por lo menos acá en Chile Tú con un palo verde Entre comillas Solucionas tu vida Que serían 800 millones de pesos Más o menos Oiga, o sea Sería buen premio Imagínate 44 millones de pesos Sacó este güey No, 4.400 millones de pesos Vamos a estudiarlo A ver si nos está escuchando Algún abogado Sí A ver si hay alguna ley Que podamos Aprovecharnos Aprovecharnos Oiga Bruce Vamos a una pausita Y ya volvemos con Chile al día Porque ya pasaron Pasaron muchas cosas Sí, esta semana Ujo Que viene Que viene Así que ya volvemos Con más de Capital de los Simios La Capital de los Simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos Incluidos todos los canales premium de cine Deportes Adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas Visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos en vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital de los Simios Oh yeah Oh yeah Oiga profe Como todas las semanitas Cuéntenle a la gente Donde nos puede encontrar Ejale Usted nos puede encontrar Desde el mismo día lunes En Spotify Vamos a estar ahí Para que usted pueda escuchar Este y todos los capítulos El día lunes también A las 10 de la noche Por .fm.cl La radio online La mejor radio online Que usted puede encontrar Con la mejor música Y los mejores programas También como Capital de los Simios Ojo que vamos a hacer Repetición el día domingo También a las 10 de la noche Si se lo pierde el lunes Lo puede escuchar el día domingo El día martes Estamos en YouTube Porque en YouTube Está todo en mano Así que ahí también Va a poder encontrar Nuestro programa en YouTube Y en las distintas redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Que ahí de repente Subimos algunas cositas interesantes Excelente profe Ah, también Se me olvidaba Animamos Que en meses Bautizos de cabros chicos Sí, próximamente Fondas también Capital de los Simios Con K Capital de los Simios Arroba Gmail.com Ahí usted se puede Comunicar con nosotros Exactamente Y como le dije profe Fondas también Animamos próximamente Claro Vamos a estar animando La fonda Hay que hacer un programa Con un nombre interesante Así como un nombre de fonda Exacto Así como No sé Por la La Jamposo Porque se van todos en parte No sé Cosas así Algo se le va a ocurrir Se fue en la bola Profe Nivaldo Claro Oiga Vio que la mina Le escribió una carta De amor al profe No Te pasaste Sí No Podríamos extraerla En Como tan nueva La próxima semana Así que Vamos a estar dando Esa noticia Yo creo Que fue como Bien raro Haber escuchado eso No me digáis Que la mina le dijo Me partiste el corazón Algo así No sé Yo caché el contexto Nomás Así como al voleo Pero Sería bueno Que la trajéramos Para ver De qué se trata ¿Qué le quería decir A su A su amado Exacto Oh que terrible Oiga profe Y vamos con nuestro Jingle Que ya le gusta Tanto a la gente Déjale Chile al día Chile al día Con el Un Que suena bonito Oye ¿Cierto? Cada vez mejor Cada vez me gusta más Ese jingle Oiga lo que no me gusta Tanto es la lista Del Tolueno Uff Cristian Cuevas Candidato Oh Lo bajaron Y el pobre Estaba así como Terrible emocionado Así como Si voy a ser candidato Oh Pero no importa Dijo Voy a hacer mi propia Campaña con Juego Cotazaro y Mujerzuela Y me parece que ya Juntó la firma No Mujerzuela no Profe Mujerzuela no Ah verdad que no Verdad que para el no No Hombre suelo Hombre suelo Sí Ahí te creo Con hombre suelo Pero me parece que Con ayuda de los amigos Del partido comunista Pudo juntar la firma ¿Sí? Sí Porque Y va también Hasta el día 23 de agosto A las 12 de la noche O sea todavía falta Para que se inscriban Todas las candidaturas Ya Pero por lo menos La lista del Tolueno Se desdijo y dijo No Cristian Cuevas no Ahora vamos a sacar A A otras A otras personas Vamos a sacar a Soledad Ameya Y después dijeron No La vamos a bajar Después a Ingrid Conejero Y después No 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 Mejor No Ahora sí A Diego Ancalao Sí Diego Ancalao ¿Y quién es Diego Ancalao? Mira Fue militante de la DC Ya ¿Y está Ancalao o no está Ancalao? No Fue Presidente subrogante Por un rato De la izquierda cristiana Pero es conocido profe Porque a mí no me suena para nada Así como Conocido Conocido No Pero la lista del Toluino Es una consulta del pueblo Donde participaron 3572 personas Y la lista del pueblo Informó que Diego Ancalao Se convirtió En su candidato Presidencial Oficial Oye Consulta ciudadana Oye Calita de gente Gran participación Calita de gente Gran participación El representante Del pueblo mapuche Se impuso a Soledad Meya E Ingrid Conejeros También muy famosa Sí En el proceso En el cual no se informaron Resultados en detalle Ve Y después con estos resultados Te van a andar diciendo No Si el pueblo Es quien nos elige El pueblo Es quien nos mandata Yo estoy representando El pueblo Claro Así es que Diego Ancalao Necesitaba Porque como va Por la lista del pueblo Que no es un partido político Necesitaba reunir Las 36.000 firmas Oye ¿De dónde la sacaron? Si fueron a votar 3500 Es que eso es lo que no cacho Si Se iban a A juntar Si ya tenían Como la firma lista La verdad Ahí tengo Tengo mis serias dudas De que es lo que está ocurriendo ¿Estarán firmando los muertos? Menuna de esas Gente Porque Ahora es con Solamente con la Con la clave Mónica Tú puedes firmar Puta Yo no sé Yo a esto les tengo desconfianza Capaz que un día Vaya a sacar carne Y me diga Que estoy militando En el partido del pueblo Bueno Es que en todo caso Para ellos Propiamente tal Los patrocinantes No pueden estar inscritos En ningún partido político Tienen que ser independientes Así como Muchos Muchos trataron De llegar Con sus candidaturas A buen puerto Y no les fue bien Como por ejemplo Nuestro amigo Jocelyn Holt El de la bicicleta Ese mismito Don Station El que se sacó La cresta y media Don Jocelyn Ese mismo La mamá no lo quería ¿Por qué le puso Jocelyn? No sé Pero El hermano es Tomás ¿Verdad? Tampoco le enseñó A andar en bicicleta Claro Bueno Fue un chiste Selección Mira Te voy a leer un poquito Quien es El candidato Que ha ganado Con 3572 Personas Que votaron En todo el territorio nacional Ajá Ese El vencedor de la consulta Diego Ancalau Vivió parte de su niñez En el Sename Hijo de campesino Y weichafe mapuche Del love Ancalau Ahora Tenemos la misión De apoyar a Diego En su lucha Y en la campaña Que comienza hoy Para ser el primer Presidente mapuche De Chile Ya ¿Por qué habrá vivido En el Sename Cuando niño? ¿Qué le habrá pasado? No sé La verdad que no conozco Este Es que en esos tiempos No mandaban a los A los delincuentes No pues Mandaban a la Tiene que haberle pasado Algo familiar Claro Tienen que recolectar 33.000 firmas Y les quedaban 4.000 firmas Por recolectar Pero según esta noticia O según en la lista Del Tolueno Ese es un mérito Como para poder ser Presidente Algo así Claro Porque es parte Del pueblo pueblo Así como la Rosana Mirando en su momento Hoy sí Oye pero el pobre Cristian Cuevas Que dijo Sí yo iba Y afir el fuego Oh Ya No ya fue Esta cueva ya fue Pero tenemos más candidatos Pues Don Estichon Sí No solamente de la lista Del Tolueno Vive el hombre Ah no No Porque este 23 de agosto Claro Este 23 de agosto Vencen el El plazo para inscribir Y yo creo que va a llegar gente A la medianoche Sin puntos Maldonado Claro No Maldonado También fue bueno Oficialmente Tenemos a Sebastián Sitchell Y a Gabriel Bore Sí Que fueron los ganadores De la primaria Después tenemos A la senadora Yanna Proboste Este otro Ajá Que ganó la consulta Que hicieron Que hizo la concertación También Con una votación Macía ¿Cierto? Uh Masivísima Yo me acuerdo que En la mañana Maldonado dijo Vamos a llegar a un millón De votos ¿Sí? 130 mil Ajá Ay 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 Pobrecito Ay me asombra Que la gente con lluvia Fue a votar igual No Con diluvio Con diluvio Claro Con tormenta No Con tormenta Así que Yanna Proboste También se inscribe Y ahí tenemos Tres candidatos Pero también El día domingo Nuestro querido Amigo Que le gustan Los aviones Particulares Marco Enrique Ominami También anunció Que iba como candidato ¿Otra vez? Ese no se cansa De humillarse No No puedes pasar Cinco minutos Sin humillarse Solo ¿Va por su cuarto Retiro en el Cervel? Claro Literalmente ¿Sí? El tribunal Constitucional Acogió El requerimiento De inaplicabilidad Presentado Por su ex asesor Cristian Warner Quien al igual que Meo Buscaba recuperar Los derechos políticos Que perdió Por su involucramiento En el caso de Socky Mitch Entonces Meo En teoría Como tiene un partido Oficial Y estaría yendo Dentro de un pacto Podría ir como candidato Presidencial Bueno Igual se va a tirar De nuevo Yo creo que Se tira por aburrimiento No tiene nada que hacer Si está en la casa No va a ser un nuevo Claro Como la Karen Ahora no tiene pantalla A lo mejor Tiene estar cagado A plata Por eso Claro Entonces Ahí Está un poco complicado Porque al final No sabemos bien Si Se le va A dar Su Su candidatura Otro que también Llegó Y juntó la firma 41.000 firmas Gino Lorenzini De Felice Y Forrado Oiga Ese se peleó Con el otro Compadre Que tenía ¿Cómo se llama? Con Parisi Con Parisi Se pelearon Si porque Gino Lorenzini Dijo que había mafia Dentro del partido Ahora Tenía que juntar 34.000 firmas Y logró 41.000 En poco más de 10 días La hizo No El único problema Que Gino Lorenzini Estaba inscrito En el partido de la gente Y para ser candidato independiente Tú tienes que estar Por lo menos Un año Son nueve meses Antes de la elección Pero técnicamente Al momento de la inscripción Y todo Es casi un año Antes Sin partido político Pero entonces En este caso Él no podría ir Si es que Parisi Se inscribe por el mismo partido Cosa que no es poco Ojo No Igual es harto Bueno Acuérdate que En la comunidad Feliz y Forrado Son más de 200.000 personas Entonces Tiene un piso ahí Con el mismo discurso En todo caso Eso de que Él viene a buscar Lo mejor de la izquierda Y la derecha Quiere un capitalismo popular Que ponga bolsillo O sea Dinero en el bolsillo De las personas Y él propone Traer a Amazon A Tesla Y a Google A Chile Pero Amazon Ya le dio el filo a Chile No sé si se acuerda Sí, pero él quiere traerlo igual Esa es parte de su campaña A las 4 de la tarde Llegó El Franco Parisi Con el partido de la gente Hicieron un banderazo grande Y el partido Que logró también Juntar más de 43.000 militantes Propiamente tal Se convirtió en el segundo partido Masivo a nivel nacional Entonces Franco Parisi También logra Incribirse Llegó con 400 personas Más o menos Y dice Estamos muy contentos De asumir este compromiso Esperemos Solucionar la mayor cantidad De problemas de la ciudadanía Esperamos hacer el cambio Que Chile realmente necesita Espérese En los debates A Parisi Se le van a Lo van a hacer mierda Yo creo que sí Sí Sobre todo por las últimas Polémicas que tuvo Con el famoso edificio Trucho Exactamente Aunque él dice Que él no tiene nada que ver Que fue Es solo cuestión de la prensa Pero el problema es que Tiene que salir a desmontar La prensa es la que hace los debates Entonces Y la prensa Obviamente Más zurda que nada Yo no sé Si Parisi está Más para el lado zurdo De centro De derecha O es no binario No tengo idea La cosa es que Igual lo van a hacer mierda Por todas estas cuestiones Que salieron Y sí No sé Al pobre No y con el mismo problema Que va a tener Con los ligos dentro del partido También entonces Va a tener que salir a explicar Claro Flaco favor Ahí se le hace entre ellos José Antonio Kast El God Emperor Incribió su candidatura El día viernes Pero hoy día Concretó Donde las papas queman Con cojones Ahí En la Araucanía Lanza su campaña Desde ahí Sí Sí Así que Hay que tener cojones Para estar ahí No Un kilo cada una Pesa Claro Dijo Hoy día Estamos muy cerca De constituir Esa fuerza política Que pase la segunda vuelta Nos hemos constituido Nos hemos constituido A lo largo de todo Chile Queremos pedirle a los chilenos Que se atrevan A tener un estado Más pequeño Eficiente Y austero Que nos atrevamos A rebajar los impuestos Que nos atrevamos A combatir el terrorismo Y recuperar el estado de derecho Que nos atrevamos A defender la libertad De enseñanza La libertad de culto Y promover la familia Consolidada A lo largo de todo Chile Es una buena noticia Para Chile Que nos Hayamos constituido Como pacto Y hoy podamos Incribir a nuestros candidatos Dijo Kast Oiga Idea mía O varios de La derecha Se han estado Yendo al Partido Republicano Eh Sí 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 Hay muchos que están Solicitaron libertad de acción Incluso Sí Chaguán les dijo que no Que no iba a hacer ninguna libertad de acción Que tenían que apoyar a Sichel Ah ya Donde Pero es que Sebastián Iglesia Es de la de C Sí Entonces Entonces No es un verdadero Candidato de derecha Para así decirlo En este momento Lo único de derecha es él Oiga profe Ya sumando y restando Entonces ¿Cuántos presidenciables tendríamos? Espérate que nos falta uno más Ah La sorpresa del día Fue la inscripción de Sergio Tapia ¿Lo conocías tú? ¿El arquero? No Ah no Es Nelson Tapia Nelson Tapia Es que una Una mezcla entre Sergio Varga y Nelson Tapia Nelson Tapia Sí Claro No Él es profesor De matemáticas Magallánico De 70 años Que reunió 35.700 firmas Para postularse como independiente Puta Pero por la edad que tiene ¿Y cómo Joe Biden? Sí Pero Joe Biden Biden Ya está en senil Y eso fue un plan Que hicieron allá Si Biden Yo cacho Que este año No pasa Si el viejo Ya le tirita la mano Está meando en polvo Si lo llevan a la playa Para que sacúe las toallas Mira Él ¿Qué es lo que dice él? Para ir cachando quién es Dice En dictadura Nos prometieron Que la alegría ya viene Pero llegó para las mismas caras Hombres y mujeres Que se quieren volver a presentar Y tirar el cordel De un lado para otro Con la idea De seguir abusando Como un hacho Sí Como un hacho Izquierdoso Sí También El candidato a la lista El pueblo Diego Ancalao Se va a ser inscrito Y adivina ¿Quién más tenemos? A las 19 y 15 ¿Maldonado? No Se ratificó la inscripción De Eduardo Artés Por la Unión Patriótica Vamos a reír de buena gana Otra vez Sí Él dice Acá está la izquierda verdadera La izquierda que siempre Ha estado en la calle Señaló el profesor Que en su anterior Postulación a la presidencia Alcanzó poco más De 30.000 votos Oye Hay gente que Firma por ese viejo Igual Sí La Unión Patriótica Igual tiene Son poquitos Pero Bueno Yo cacho que hay gente Del mismo partido Nomás Sí Sí Que están descolgados Viste considerando Que el camello ya no está Obviamente tienen que Tirar a alguien Por último Para hacer Acto de presencia Eso sí Sí Así es que Ahora viene la lucha Por la Por la parlamentaria También Está la carrera por Santiago Y tenemos la carrera Por varios otros lados más Oye Sí Yo caché Que Mañan Mañan ¿Se ofreció para ir de senador? Mañan Sí En Renovación Nacional Lo convenció ¿Lo convencieron? Sí ¿Con algún sobrecito? No Con un aplauso ¡Bravo! Que el mismo se dio Frente al espejo Sí Mira Pasemos a hablar Por el lado oficialista De los candidatos Que van a ir por Santiago Recordemos que en Santiago Son solamente cinco cubos Para los senadores Ya no hay Santiago Oriente Y Santiago Poniente Como veía antes Ahora Santiago Solamente Una circuncripción Y Tiene cinco cubos Una pura circuncisión Para cinco Una pura circuncisión Para cinco Efectivamente A primeras horas De hoy El presidente Renovación Nacional Francisco Chaguán Anunció en Rodeoduna Que había sido Un anhelo De la coalición El ex ministro de salud Jorge Mañan Será candidato a senador Por la región metropolitana Oye ¿Y quién más le hace Cuyera? Porque no creo que solamente Renovación Nacional Lleve Candidato Claro Mira Marcela Zabat Y Manuel José Manuel Noceo Sandón Van a la reelección Ah van a reelección Si Entonces van a tener que Pelear el cubo ahí Directamente con Mañanich Oiga Pero el Noceo Sandón No tenía problemas Con la justicia O algo así No no Todavía no Todavía no Si Ahora ¿Quién va también Por Evópolis Va Luciano Cruzcoque A la reelección otra vez Si no Pero ahora se va a quedar Como candidato a senador Ah es el diputado El diputado Si Entonces ahora se va También a pelearle A Zabat O Sandón Y a Manuelich Un cubo también Para mí son todos Lo mismo Mierda Claro Y Va a haber un cambio En Ñuble Donde va a estar La Jacqueline Batruisenberg Que se va de De Concepción Y se va a Ñuble Ah ya Y también el diputado Gustavo Sangüesa Lamentablemente Quedó picado Porque no le dieron el cubo Ahora Hay otro drama Que en la ODI Estaban Querían nominar A Jorge Alessandri Jorge Alessandri Si Y la Pepa Hoffman Pero al final Declinó Que era la presidente del partido Ahora El partido republicano También va a llevar Al rojo Edwards Y al ex comandante De la FACH Ricardo Ortega Ricardo Ortega Si Va por los republicanos Andale Y en la oposición ¿Qué personalidades tenemos? Calmado Calmado Veamos primero Los Hay otros nombres Que van a dar Pelea Pero también En diputados Por los oficialismos Por ejemplo Estas elecciones Van a ser igual De complicadas Que el tema De los constituyentes Mira en el distrito 10 Evópolis Va a inscribir A Zatka Pollack Ni más ni menos Que a la Zatka Pollack Zatka Pollack Si Pero el drama Pero Zatka no había sido Nada Cierto No Nada Zatka ya había estado En una Votación Por así decirlo Y No había logrado Salir Me parece que no Que no había estado Así que me parece que si Que había estado En alguna Candidatura Tendremos que revisar Si habría que revisar Si Zatka Pollack Estuvo en alguna Otra candidatura Yo supe que la Yuyunis estuvo Pero le fue mal Claro Y dijo que había que Salirse de Chile Si El drama De colocar a la Zatka Pollack Es que va a ir En el mismo distrito Que va a estar peleando La María Luisa Cordero Que va por RN Oh Puros personajes Estos después de la tele Ya no hayan Que hacer Para ganar Clara Si Bueno La cagó Mucha mucha gente Que están Que están entrando Por ejemplo En el distrito 14 Le ofrecieron a Henry Boyce ¿Quién es Henry Boyce? Es un abogado Que se tiró Para la constituyente Y le fue como el forro ¿Conosco a los London Boys? Claro Félix Ureta No sé si te suena Ureta no Es la pareja De Raquel Argandoña Que iría por el distrito 8 Al final Puros pitutos En esta vez Si En desmedro de Alejandra Sepúlveda Que era la hija Del exdiputado Roberto Sepúlveda También Va a ir el periodista Cristian Pino También A pelear en el distrito 8 Si El esposo De la Carla Robilar Estoy confundiendo Cristian Pino No es uno bajito Moreno Que actualmente Está en el canal 13 Pucha no sé No Pero él Es la pareja De la ministra Carla Robilar Y va a acompañar Al diputado Morán Que fue designado Por Por Desbordes Cuando se fue Mira En el distrito 13 Va la Ex-Series de Salud La Rosa Jersey La viejita de lente Si Si Y también Por el distrito 3 Va La Soa Lady Que es la Soa Lady Ah La vieja esa La del pasapalabra Si Va por la Udi La del pasapalabra Si La Lady Osandón Bueno Por último Letra la viejita Claro Así que Imagínate Hay caleta de gente Que está Compitiendo Keitel por ejemplo Va Va a irse Como senadora Valdivia también Después de ser Diputado Si Entonces Imagínate Eso solamente En el En la En el oficialismo Imagínate ahora En la oposición En la oposición No Primero Dígame Que personajes Van a salir de ahí Ya Se va Carlos Montes Que no compite Iquito Girardi Porque lo afecta La ley De las reelecciones Ah O sea Van de vacaciones Se van de vacaciones Por cuatro años Si Entonces A quien Querían colocar Bueno Le ofrecieron El cupo a Carolina Goy Carolina Goy Si Pero todavía Como que no saben Ahí Están ahí Como Ella Todavía no lo tiene claro Eh Quien más va Quien más va Eh Por el partido liberal La Verónica Pardo Que compitió Con la Con Evelyn Mateis Por la alcaldía de Providencia Le fue como el forro El partido socialista Quiere colocar a Leonardo Soto Y Maya Fernández Aunque Maya Fernández Ahora está diciendo Que se postula Para la Cámara de Diputados Eh Paula Narváez También Como se quedó Sin premio consuelo Le están ofreciendo También la región Metropolitana Ah También Si Eh El PPD El PPD confirmó Que va Natalia Piergentili No la conozco Ni en pelea de perro Yo tampoco Ah El actual presidente Del partido Puta Estamos mal PPD Estamos mal Si Estamos mal Por el lado De apruebo Dignidad Flavia Torrealba De convergencia Del Frente Revolucionario Van a dar dos cupos Al Partido Comunista Y dos cupos A Revolución Democrática Y dos a Comunes Para ir en la lista Miguel Crispi Y Margarita Portugués Del Renovación Nacional Por el Partido Comunista Guillermo Tellier Y Claudia Pascal Y por Comunes Carina Oliva Carina Oliva Si Que te crees que no Y la dirigente social Hayde Overtuber No la cacho Oye Y el Tellier Y René Naranjo Podría ir también El Buen de Naranjo Si El Tellier Cuanto tiempo lleva Ya siendo diputado Senador Y Ese Buen de Harto Tiempo Debería haberle afectado La ley de reflexiones Si Verdad Por eso me hizo Sentido Sonido ahí Tiene que haber tenido Un periodo donde no estuvo Por eso se Se puede postular ahora Oye La ley de mierda Bueno Basta que pasé Un periodo Y chavo Claro Y te reseté ahí completo Para estar de nuevo Veinte años Claro Bueno estos locos Pero Chile despertó Claro Si estos locos No iban a soltar la teta Si eso está claro Como yo le decía Profe Ahora Una de las candidatas Que no tiene nada que ver Adivine quién es ¿Quién? ¿La Karen Novel Bailer? No Fabiola Campillay ¿La Campillay? Sí La que llamó a quemarlo todo Sí pues Al final se retiró De la lista del pueblo Ah pero Ella no va a haber ni uno No Digo las elecciones No No tiene nada que hacer ahí No No hay que ser No porque va a ir como independiente Independiente Dijo He decidido terminar mi relación Con la lista del pueblo A quienes agradezco Por considerarme como una de sus candidatas Claro Entre toda esta amalgama de gente Tienen que salir cinco Y yo creo que por primera vez En su historia Tienen posibilidades De sacar uno Ya sea la Claudia Pascal Teliero La Karina Oliva Pero uno de ellos Podría Podría dar la sorpresa ¿La Karina Oliva igual va por Santiago? Sí Por Santiago Ahora imagínate a René Naranjo Ese loco tiene Tiene harto apoyo igual ¿Al René Naranjo? Sí pues ¿O es conocido? Sí pero es que También se tiró para Constituyente Y no salió Ah verdad Entonces no creo que tenga Tanto apoyo Yo creo que la Karina Oliva Sí pues obviamente Seguía Estuvo peleando con el Orrego Ahí Y lo peleó voto a voto Sí Sí pues Yo creo que Tiene más probabilidad ella Imagínese Ahora ya sabemos Quien va a ser su jefa campaña No pero la Naya fácil Y hasta Cambiada Es una Mia Khalifa 2.0 Ah verdad Que es una mujer Que cambió De hecho Estuvo desaparecía Un buen tiempo Y la gente estaba así Como que la habían matado Y cuestiones así Sí pues Sí si fue como bien raro Eso que pasó Que de repente Se apareció Ahora es una personalidad De la frándula De que ya le hacen Reportajes O entrevistas Ah ya O sea falta que vaya El discípulo del chef No más Sí No Si estamos Hay que ser cochino Para ser famoso Que ser cochino Claro Entonces si sumamos Restamos Y hacemos como un Un pequeño resumen Tendríamos ya asegurados A lo menos Siete candidatos Ah porque ojo Doctor Fay Se bajó Se bajó Sí Al final El doctor Fay Dijo No tengo todos los apoyos Para ser candidato a presidente Voy como candidato a senador Por Santiago O sea también Tenemos otro rostro ahí También Claro Bueno doctor Fay También le puede dar la pelea Porque doctor Fay Igual tiene Harto Harto señor Ahora La Marcela Aranda De la fundación ¿Cómo se llama? Con mi hijo no te metas También La del bus de la libertad También va A la carrera Como candidata a senadora El drama es que Como van Como independiente Van sin un pacto Sin una lista Propiamente tal Independiente Que el doctor Fay Por ejemplo Lo apoye El partido del centro Que él creó Pero al no ir en lista No suman votos Entonces tú tienes que tener Es el sistema Es n más uno ¿Qué significa eso? Son cinco cupos Tú puedes llevar seis candidatos Por lista Y entre esos seis candidatos Se suman todos los votos Y de ahí se van escogiendo Es más injusto El sistema de Jont En ese sentido Porque los independientes Prácticamente no tienen Ninguna opción de ganar Bueno Este sistema Que nos llevó a tener Los diputados Y senadores Que tenemos Claro Te da mayor representatividad Para terceras fuerzas Que fue lo que le pasó Al fraude amplio Que ganó mucho Con este nuevo sistema de Jont Porque antes Eran los dos grandes bloques Nomás los que Se llevaban los diputados Que también era por lista Oiga profe Y al final ¿Por qué no se puede hacer Por ejemplo Una votación O un sistema de votación Directa? Porque a los políticos No les conviene Porque no habría lógica De armar conglomerados Yo yo Mis candidatos No más hay listos Es que la gente Es que la gente al final Vota por las personas No por las listas Bueno Muy poco Vota por la lista Claro A mi por ejemplo Yo encuentro que el sistema Más justo Es no el proporcional Sino que hay 5 cupos Los 5 primeros Que sacaron más votos Ganaron Y punto Se acabó Claro Nada de que Es que sumamos los votos De la lista Y esto hace que Existan candidatos Como por ejemplo El candidato del 1% Que son arrastrados Por otros candidatos Que la gente Los vota en mayoría Y dice Ah ya entonces Como a este Lo votaron tanto Sumamos los votos Arrastramos a este candidato Que nos sacó una de votos Como Alfonsita Motúa Por eso tenemos Los honorables Que tenemos Incluso con los constituyentes También pasó lo mismo Hubieron muchos Que sacaron votaciones Paupérrimas Pero fueron arrastrados Por otros Y boom Ahí están Ojo que la Camila Vallejo No va Esta vez Como candidata diputada No, pues si se va a dar Vacaciones Y ya chupó harto La teta del estado Es que el Giorgito No está tampoco Es que se va a dar Cuatro años Para después Pegar el salto A Senador Obvio Se está preparando Todo hasta que más Todo hasta que más Está casi lista Y la gente Como pueden La van a sacar Lo más probable Si es así Papá aquí estamos Con cosas Lo más probable Que sí Y con ella Vamos a terminar Siendo Nueva Zelanda Claro Oiga profe Una preguntita Antes de ya irnos A la pausa Yo escuché por ahí Que con esta nueva Consulta ciudadana De la DCE Y todos estos Monstros que Estuvieron el fin de semana Ganando la proboste Entre comillas Ella tendría como asegurada La carrera presidencial Sí pues Ella va a ser inscrita Como candidata De la ex concertación O apruebo de dignidad Según los análisis Que se daban Por ejemplo Entre todos los presidenciales Que hay Se dice que la proboste Tendría como asegurada Asegurado El sillón presidencial Digamos No Asegurada la moneda No, no creo Porque se ha desinflado mucho Imagínate que hasta Cass la superó ya Lo que pasa es que Boric se ha desinflado Calita También Boric se ha desinflado mucho Sichel como que subió mucho después Claro Y Cass también subió mucho Entonces Pero entre Entre las opciones Que habían A lo mejor la gente Estaba optando más Por Sichel Porque Boric Era muy radical Pero en este sentido La IASNA De prueba de teste Puede Parecer No tan radical Como Boric Es que yo creo que su pega Va a ser esa Demostrar que ella No va a ser tan radical Que va a ser como un cambio gradual Que es democrática Que tiene en el fondo En el fondo Igual ella es radical Porque la tipa Hay que ver Los orígenes que tiene Y los discursos Que se ha pegado también Que son Bastante fuertes Los discursos que se ha pegado Pero Pero la gente Obviamente Vota por las personas No vota ni por los partidos Ni Y también tiene mala memoria Entonces Por ahí Como le digo Estuve escuchando Algún análisis Y que Prácticamente Los demás Candidatos presidenciales No tenían nada que hacer Contra la La prueba de teste No, no La verdad que no Porque Como te digo Aba Estaba muy baja ahora Lo que sí Ella Después de esta elección Y como tuvo cobertura televisiva Y toda la cuestión Va a subir un poco En la encuesta Durante esta semana Pero yo creo que Están todos esperando Hasta el Este lunes A la medianoche Para ver bien ya Cuáles son Todos los candidatos Y ya Las empresas De encuestas Se van a empezar Ya con los candidatos Real así como ya Este es el escenario Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Y ahí Yo creo que Ahí se va a empezar A ver Realmente Quién empieza Quién no Y la campaña real Va a empezar Después del 18 O sea Eso lo tengo claro Ahí empieza La verdadera campaña Y Maldonado Ahí quedó Ahí quedó Salud al 0 Te mandamos saludos A Maldonado Te queremos Maldonado Así desde lo más profundo De nuestro corazón Te bancamos Exacto Oiga vamos A una pausita Y ya volvemos Con el último bloque De la capital Eso La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Oh yeah Oh yeah Oiga profe Nos quedó En el tintero Una noticia Que es bastante importante Profe Es el noticio Exactamente De la semana Fondeate en casa El nuevo Se acuerda Que el año pasado Hicieron esa Esa mierda Como se burlaron De nosotros Fondeate en casa Y yo me acuerdo Que la Tere Marino Vía ahí Con su puro hijo Si Y había superado La foro De paseo De hijo Y vengan a decirme algo Claro Este es para vos Claro Si fue bastante cruel El año pasado Un 18 sin fonda Sin celebración En el fondo Si pues Bueno Igual nosotros Hicimos algo En chete Pero La gente también Está Bueno Estaba Plena pandemia Nos vemos Si Los casos Ni comparado Con los de ahora En ese tiempo Me acuerdo que Para el 18 Teníamos alrededor De 4 o 5 mil Casos diarios Ahora tenemos 500 Oiga Bajado bastante Creo que Las vacunas Han servido Así eficaces Hay gente Que todavía dice Que no Bueno Que nos preparemos Para los trombos Que se nos vienen En todo caso Oiga Pero Hay que estar A ojo ahí Porque Mire que se murió Una señora Por ponerse Una dosis de refuerzo Claro Ahí en Padre Hurtado Si pues Ahora Habrá estado Con alguna enfermedad Base Porque Que le haya dado Tan rápido Me sorprende A lo mejor Le pusieron mal La vacuna Se la pusieron En una vena No sé Bueno Se imagina Que a lo mejor Cambiaron la jeringa Y era por una vieja Que quería eutanasia Claro Era por el perrito Que estaba botado Al lado Claro Oiga Pero dice Sin cordones Sanitarios Y se permitirán Fondas De hasta 300 personas Igual Harto En fase 3 y 4 Minsal Presenta Plan 18 seguro Parte por casa Para fiestas patrias Menos mal Menos mal Pero ojo Todavía lamentablemente Estamos con la Como decirlo Con el alma en un hilo De que nos puedan mandar A fase 2 Y porque Ah de veras Que igual pasaron Estamos en este momento Fase 3 Si Bob Mire Yo estaba viendo Algunas comunas Que retrocedieron O avanzaron Y Por ejemplo Hasta el momento Retrocedieron Puerto Octay Retrocedió Andacoyo Navidad Penco Pero No creo Que la Región Metropolitana Retroceda Ojalá Ojalá Que no Retroceda Porque si no Nos van a cagar Las fiestas Al final Si retrocedemos A fase 2 Vamos a tener que quedarnos En la casa Porque va a ser Fin de semana Y fin de semana No se puede salir Sin pase O sin permiso Es que ese es el punto Mira Por lo menos El toque de queda Hasta el momento Se mantiene a las 10 de la noche Por lo menos Santiago Región Metropolitana Ay ni siquiera Van a Van a dejarlo Un poquito más tarde Por ser fiestas patria Hasta el momento No Son vacas Si Dice La estrategia Presentada este lunes Por el vocero de gobierno Jaime Belolio Comenzará a aplicarse Desde las 15 horas Del jueves 16 Y estará vigente Entre el 17 y 19 De dicho mes Hay que recordar que 17, 18 y 19 Se declararon feriado Irrenunciable El día viernes 17 También Oye Estamente Pensantes Deberían agarrar El lunes 20 Eh si Pero es que el lunes 20 Se trabaja el día completo El viernes siempre La gente trabaja como mediodía No pues profe Por eso El día previo Al 18 de septiembre La gente trabaja El mediodía Entonces El día 17 Por ejemplo Eh La gente iba a salir A las 12 Claro Iba a salir a las 12 Y la gente va a empezar El mambo temprano Que sentido tenía Darle Eh Feriado Ese día O sea Van a empezar el día Jueves temprano Se lo sé Pero después Del 19 O sea Al otro día Vaya a mandar la ropa El día 20 A trabajar nomás Te encargo la caña Si para ese día 20 Ese ausentismo laboral Va a ser pero brutal En todo caso Entonces Yo creo que Ahí se cayeron Y deberían haber dado Ese día como feriado Si deberían haber dado El 23 No El 17 Y el 20 El tiro Toma 18 seguro Seguro parte por casa Que a diferencia De la estrategia Implementada El año pasado Tendrá Menores restricciones Hemos avanzado Hemos ganado terreno El virus Pero necesitamos Seguir cuidándonos Comenzó diciendo El vocero de gobierno Jaime Belolio Quien fue el encargado De dar a conocer El plan Aludiendo A la mejora A la mejoría Perdón En los indicadores Epidemiológicos Que se han registrado En las últimas semanas A nivel nacional En ese sentido Reforzó que Afortunadamente Las circunstancias De este año Van a permitir Que tengamos Una fiesta Con más libertades Pero con extremo Cuidado y responsabilidad Las fiestas patrias Deben ser una instancia Para poder celebrar Pero no Para exponernos Innecesariamente Por eso Que las reuniones Deben realizarse Siempre con todas Las precauciones Para que no perdamos Ese terreno Que le hemos ganado Al bicharraco Entonces ¿En qué va a consistir El famoso plan? Se comienza a aplicar Desde las 3 de la tarde Del día jueves 16 Y estará vigente 17 y 18 y 19 Dentro de las novedades No se implementarán Cordones sanitarios Ni aduanas O sea Usted va a poder Viajar tranquilamente En forma interregional Ah, está bien ahí Sí El toque de queda Seguirá operando Como ha funcionado Hasta ahora O sea Las regiones Que están hasta las 12 Se quedan hasta las 12 Santiago hasta las 10 Lo importante ¿Qué pasa con las reuniones En la casa? Dijo Oiga profe Ahí yo le tengo una pregunta Porque yo no sé Si el toque de queda Te impone Por ejemplo No poder hacer cosas En la casa Hasta tarde No No, es solo traslado De persona ¿Es solo traslado? Sí Ok Si tú querías ser mega mambo Y respetar el aforo No hay problema Ah, perfecto A ver Según el plan paso a paso En fase 3 Preparación Que es la que estamos Nosotros ahora en Santiago El aforo máximo En una casa Serán 20 personas Con pase de movilidad Ah, con pase de movilidad Con pase de movilidad Si no tienes pase de movilidad Se reduce a 10 En fase 4 Apertura Serán 40 personas Con pase de movilidad Sin pase de movilidad Se reduce a 20 Sin embargo En las fases 1 y 2 Cuarentena y transición Estarán prohibidas estas reuniones Por tardarse de un fin de semana O sea Tenemos que cruzar los dedos De no bajar de fase 3 a fase 2 Yo tenía entendido Que ya no había comunas en cuarentena En Chile Quedan comunas todavía en cuarentena Y de hecho Tengo entendido ¿Estás seguro? Sí, a ver Tengo entendido Te digo inmediatamente Que Porque la última información Que había escuchado Es que no había comunas en cuarentena De hecho Alguien escuché aplaudiendo Eso Al ministro Paris Que decía que Por primera vez Desde la pandemia No había comunas en cuarentena Mira Retrocede la transición Cagó Puerto Octay Por ejemplo Claro Pero Puerto Octay Está en transición Sí Pero igual no va a poder recibir gente Esa es la que tengo hasta el momento Uy ¿Los fonderos de Puerto Octay? Uy Uy Fueron bueno Sí Y lo importante Fondas Ramadas Y similares Ojo Que Tengo entendido Que la alcaldesa Irasi Quiere eliminar el concepto De fonda Propiamente tal Así como concepto De chilenidad Y hacer una fiesta Intercultural Ah Esa es la mierda Ay Lo único que cambiará Para estas fiestas patrias Van a ser los aforos En los eventos Con interacciones Entre asistentes Fondas, ramadas Y similares Estos eventos Más masivos Estarán prohibidos En las comunas Que se encuentren En fase 1 Y fase 2 Por su parte Las que se encuentren En preparación O apertura Tendrán los mismos Aforos permitidos Para eventos Con interacción De asistentes Esto es Hasta 300 personas Con pase de movilidad En espacio abierto Mientras que En espacios cerrados Podrán asistir Hasta 100 personas Con pase de movilidad Ojo Si no tiene Espacio de movilidad No te van a dejar entrar Viste Ahí fueron buenos Los que no se vacunaron Si Es importante destacar Que los recintos No pueden sumar Espacios abiertos Y cerrados O sea Es uno u otro Y no podrá haber Más de una persona Por cada 6 metros cuadrados De la superficie Destinada al público Profe Al final Este lugar No se va a respetar Nada Que va a andar Un hueón Con una huicha Midiendo Claro Ahora Lo que yo digo Van a ver Los mansos mambo Y la gente va a bailar Y se va a topar Que Al final vamos a ser Nosotros mismos Los que nos vamos a terminar Transformar en sapos Porque el gobierno No tiene capacidad Para hacer esto Entonces Es sencillo Van a dejar a alguien En la puerta Con un escáner O con un lector De código QR Que pueda leer Tu Capaz que te piden Hasta el carneo Para saber que es tuyo El pase de movilidad No si Yo encuentro que La cuestión del pase de movilidad A lo mejor está bien Que te lo piden En la entrada En alguna parte Pero esa cuestión De andar midiendo Ya los espacios De cuántos metros Tenés que estar Al lado del otro O de una mesa a otra Las mesas separadas Y como van a tener Menos gente Yo creo que los precios Van a estar altos O sea Va a ser carito Ir a una fonda Porque te van a cobrar Caro la entrada Y te van a cobrar Caro la comida Adentro Y la tomatera ¿Y quién será El valiente Que se va a atrever A invertir en una fonda? Uff Va a estar complicado No pero bueno Se va a llenar Se va a requete Contra llenar Los locos van a estar Haciendo fila Esperando Porque Mira la fonda es tradición Y sea como sea Se va a llenar siempre O sea A menos A menos que justo Este año Que no haya llovido nada Toque que Se pegue una de esas lluvias Ah De esas lluvias marigona Que justo Empiezan el 17 Y terminan el 19 Sí Que se caga A todos los fonderos Pero los curados Están igual Ahí revolcándose En el barro No tienen problema Hoy una vez Fui a la fonda Del parque O'Higgins Plena lluvia 18 de septiembre Era puro barro Fui a puro serrali Y toda la gente Embarrada Y ahí Los curados Tiraban el suelo Igual Pero estaba lleno Lleno Y yo comía Anticuchos Debajo el agua No queda otro Igual la pasa bien Sí Por los locos Tomándose sus terremotos Sus chichones Pero yo creo Que este año Profe Van a ser pocos Los fonderos Que se van a atrever A invertir Y como dice usted Si se atreven Van a cobrar carísimo Sí Yo creo que Mucha gente A lo mejor Va a querer Ir a esas fondas Pero también Mucha gente Va a estar reticente Por el tema De Las esperas Que a lo mejor Van a haber Yo por lo menos Hablo a título personal No estaría dispuesto A hacer una fila De una hora O dos horas Para que se esté Desocupando una mesa En una fonda No, no vale la pena Vale la pena No vale la pena Mira yo me acuerdo Que años atrás Años Hace como unos 10 años atrás Más de 10 años atrás Uf Que pasado tiempo Fui a la fiesta De la chilenidad Ahí en el Parque Hortado En el ex intercriminal Pero era otro nivel Pa' había hasta rodeo Claro Y ahí a veces Uno tenía que esperar Para comer Pero era poco Era poco tiempo Era caro Pero no era tan caro No era tan prohibitivo Por ejemplo No sé Un costillar Grande pedazo De costillar Con agregado Costaba 6 lucas Pero si tú lo comparais Con los precios De la empanada Que están en la En la fonda Del parque O'Higgins Que costaban 6 lucas A veces o más Sumando o restando Convenía a Mayraya Claro Pero ahora Dijeron que no lo iban a hacer En el intercriminal No van a haber tampoco Eventos así como Rodeo Y cosas de No Porque los animalistas Van a saltar con todo O quédale cuerdita O las vacas también Tienen que tener pase Claro Las vacas tienen que tener pase No pueden correr en collera Ahora porque van una al lado A la otra Claro Obviamente O tienes que estar con mascarilla Claro Bueno ojalá que nos dejen Celebrar como Dios manda Este año Que no vengan con mierdas De fiestas De interés Multiculturales Yo no estoy ni ahí Con andar comiendo arepa Le digo el tiro Mira Para esa cuestión Tenéis Podría ser una fiesta Del verano O una fiesta De la primavera Que sea multicultural Ya sé todo lo que queráis Mire Pero el 18 es chileno Si Pero es que lamentablemente Señoritas como La alcaldesa de Santiago Quieren acabar con esa costumbre Porque Chile no existe Es que ese es el punto Este es el momento De reforzar la chilenidad No profe Si eso es lo que quieren hacer Porque quieren acabar Con la identidad Quieren acabar con la costumbre Pero no nos callarán señores Te imagináis Multa para todo el que tenga La andera chilena puesta En todo caso Así que usted Si usted no está escuchando Le proponemos lo siguiente El primero de septiembre Hice su bandera Ahora si es más patriota Hice el día 11 de septiembre No sé si me explico Exacto Pero no la saque Manténgala ahí puesta Clavadita Hasta fin de Fin de septiembre Y el 11 ponga La segunda estrofa De la canción nacional A todo chancho Exacto Y cántela con la mano En el corazón Eso Vía Chile Vía Chile Oiga Y viva Rolandinho Y PTV también Que te trae la Nueva forma de ver Televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y del mundo Incluidos todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido Video de Amazon 11.000 películas Y 800 series Servicio Múltiplo de forma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PC4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un descuento Al contactar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al WhatsApp Al WhatsApp De Rolandinho Al más 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandinho Y PTV La nueva forma De ver en televisión Éjale Grande Roland Así que si usted No tiene panoramas Para el 18 Quédese viendo Rolandino Efectivamente Ahí Que estar contratando De Neymar Amazon Netflix Ahí tiene todo HBO Max Ahí tenés todo Todo junto En un mismo lugar Exactamente Y de ahí el profe Nos trae las películas Que nos recomiendan O no Efectivamente Para esta semana Les traigo Una historia Que es bastante Conmovedora Una historia Que te atrapa Desde el comienzo Y parte con una Con una pregunta Que le quiero hacer A usted En este hecho Y también a toda la A toda la audiencia Todas las vidas Valen lo mismo No ¿Usted cree que no? No Según Según De qué partido eres Si no Pregúntele En general Este es como El motivo Y el inicio Que tiene La serie Que les voy a Les voy a traer Para esta ocasión Una serie Que tiene 74 capítulos Que partió En el año 2004 O 2005 Es una serie De televisión japonesa Llamada Monster O Monster O el monstruo ¿Tiene que ver Con los monsters Del año 60? No No Esta es una serie De animación Que de verdad Es un poco densa Es muy adulta No es para que usted La vea con los niños Pero es Demasiado potente El concepto Que te entrega La serie Es muy Muy intenso Se trata De el doctor Kenzo Tenma Que es un prometedor Neurocirujano japonés Que está ejerciendo En el hospital Memorial De Düsseldorf Alemania El loco Lo tiene todo En la vida Tiene un trabajo Apasionante Tiene una habilidad Increíble Es como uno De los mejores Cirujanos del mundo Tiene una novia Bonita Alemana Guapa Que es la hija Del director El problema Es que un día Decide ignorar Una orden Del jefe Del hospital Y va a salvar A un niño Desconocido En lugar de la vida Del alcalde De la ciudad El alcalde Llega así Como con un neurismo Una cuestión Y el doctor Estaba a punto De operar A un cabrón chico Que le habían pegado Un balazo en la cabeza Entonces el doctor Va y le dicen No tienes que irte A operar Al alcalde Y el dice No El cabrón chico Llegó primero Me importa Un rábano Al alcalde Y se pone a operar Al cabrón chico Y le salva la vida Con un balazo en la cabeza El drama Es que el alcalde muere Entonces le empiezan A echar la culpa De que el fue el que dejó Morir al alcalde Y el director Del hospital Le dice Compadre Las vidas No valen Lo mismo Y el dice que si Que toda vida Val igual Entonces Comienza su decadencia Inmediatamente Va a perder Los privilegios Que tenía en la pega Va a perder A su novia Porque la loca Lo empieza a mirar A menos El problema Es que Poco después Los médicos Que lo van a destituir Van a aparecer muertos Envenenados Y el se va a convertir En el principal sospechoso Porque obviamente Mueren todos los que estaban Encima de él Y el va a quedar como jefe Entonces El va a tratar De llegar al fondo De todo esto Y E investigar La verdad sobre El monstruo Que hay detrás De todo esto Asesinato Y es De verdad La serie es brutal El pobre doctor Tenma Que está Mira Esta serie Como bien dice Está ambientada En Alemania Pero En Alemania Poquito antes De la caída Del muro de Berlín Entonces Hay gente Que va de refugiada De un lado a otro De la república Democrática alemana A la república Federal Pero todo el contexto Que se va a dar después Te va a mostrar Todos los horrores Que causó el comunismo En la república Democrática alemana Los experimentos Que hacían con niños Que estaban en los asilos Y sobre todo Eran cabros chicos Que eran hijos de disidentes Ah buena Entonces Como mataron a los papás Se llevan a los cabros chicos A los asilos O sea Como el cenámeda ya Pero empiezan a experimentar Con ellos Y también tú pudís ver Hasta qué punto La determinación humana Se hace potente Está tan bien hecha Esta serie Que de hecho Me costó varios Porque no es rápida de ver Son 74 capítulos Pero No es que tú te podáis ver 7 o 10 capítulos por día Máximo 4 Porque como que te cansa Por lo potente el argumento Como que te cansa Pero a la vez Tú lo vas disfrutando más A medida que vas viendo Y a medida que va pasando Que va pasando Y que va llegando al final Y empiezan a salir Revelaciones Y empiezan a salir Cosas que Que te sorprenden Porque tú No las veis venir Es espectacular Es espectacular Personajes Entrañables En los cuales De repente Es un personaje secundario Que aparecen Por ejemplo En el capítulo 20 Te van a acompañar Hasta el capítulo 25 28 Después van a desaparecer Y te voy a decir Que personajazo Acabo de ver Y después te va a aparecer Otro personaje secundario Que va a cumplir Esa misma circunstancia Y tú decís Oye el desarrollo Personaje está tan bien hecho acá Que vale la pena Darle Darle una vuelta Como les digo La serie se llama Monster La pueden ubicar En la página Anime FLV Ahí también La pueden ubicar Y Cada capítulo Dura 22 minutos 74 episodios Pero totalmente Disfrutables Así que Los invito A darse el tiempo De ver esta serie Como les digo Es una serie Para adultos No la vean con niños Porque es muy potente Y no me refiero A que aparezca Ni sexo Ni violencia extrema Pero si aparecen Cosas muy psicológicas Que pueden perturbar A un cabrón chico Son más profundas Más profundas Entonces mejor Que no lo vean Así como por poner En contexto Una pequeña escena Un personaje Le dice a un niño Que la vida Es un premio Y que por qué Él está vivo Porque él vive En un orfanato Entonces Y tú ¿Por qué estás vivo? A ti nadie te quiere A ti nadie nunca te quiso A ti te abandonaron La vida es un premio Tú deberías estar muerto Comprenderán que Para un niño Eso no Y hace que este niño También se empiece A cuestionar Por qué está vivo Entonces Todo lo que pasa Alrededor de eso Después es muy potente Claro Por eso Es un monstruo Lo que estamos tratando Nosotros de De perseguir Durante esta serie Como les digo Totalmente recomendable Vean Monster Excelente Y usted Don Station ¿Qué es lo que nos tiene Para esta semana? Mire profe Dos cositas Voy a seguir Digamos Una No sé si segunda O tercera parte De Ghost of Tsushima Porque ya salió La actualización Ya he venido Hablando De ella El tema es que Ahora quiero hacer Un análisis Un poquito Más profundo Porque La semana pasada Yo había dicho Las características De esta actualización Sin embargo Ya que la tenemos Ahora De salida Voy a hablar Un poquito De lo que es Y si conviene O no conviene Como decía La semana pasada Esto tiene Una actualización Ya sea Para Playstation 4 Playstation 5 De un capítulo Adicional La historia De Ghost of Tsushima Que es la isla Iki Y que te va a dar Alrededor de Entre 10 O 12 horas De juego Según lo que uno Haga Dentro de este Agregado Al juego El juego Sigue la misma Mecánica Del juego Original No cambia Mucho Pero si Tiene Bastantes Digamos Guiños A la trama Y al personaje Y lo que se convierte El personaje Y uno entiende Muchas cosas De El tema De que se hace Más profundo El personaje En si Por ese lado Está bien Sin embargo Si ahora uno Quiere seguirse Más al lado técnico La actualización Ya sea De Playstation 4 A Playstation 5 Si uno se va a guiar Por el tema Del salto gráfico No es tanto Y de repente Se hace casi Imperceptible Cuando se lanzó Una actualización Para Ghost of Tsushima Que fue gratuita Hace poco Se actualizó El juego A 60 frames Por segundo Ya que En Playstation 4 Se movía A 30 frames Y Sin embargo Si uno compra Esta actualización Que salió Ahora hace poco Queriendo ver Un salto gráfico La verdad Es que no va a ser Tal Si hay Hay unos pequeños Arreglos Hay unas pequeñas cosas Pero no es un salto gráfico Que se hubiese esperado También Bueno Lo que si destaca Es mucho El tema Del audio 3D Pero ojo Que ahí si En Playstation 5 Hay que tener Unos buenos audífonos Como para aprovechar Esta tecnología Y también Se aprovecha bien Lo que es El tema Del Dual Sense Que es el control ¿Hay audífonos Especiales Para la Play 5 Por ejemplo? Si Hay unos audífonos Que se llaman Los Pulse 3D 3D Que esos son específicos Para la Play 5 Y con eso Se puede aprovechar El audio de 3D De los juegos Entonces Para la gente Para la gente Que tenga El juego Ghost of Tsushima Y lo tenga En Playstation 4 Y quiere comprar Este adicional O esta expansión Para la misma Consola Playstation 4 La verdad es que No sé si valga Tanto la pena Por el precio Que están cobrando Porque están cobrando 20 dólares adicional Al juego Entonces yo Les recomendaría Que se esperaran Un poquito Así también La gente Que tiene ya Playstation 5 Y tiene el juego En Playstation 4 Con la retrocompatibilidad Funciona igual Pero si quieres Dar el salto Yo también Diría que se esperen Un poquito Que baje Esta expansión Porque como les digo Los cambios No son tan brutales Si quieren jugar Una historia nueva O quieren saber Un poquito más En profundidad Del tema Del personaje Si podría ser Está más recomendado Para la gente Que no ha jugado El juego Y que la gente Que no ha jugado El juego Que si se compren El juego completo Con la expansión Incluida Y que ahí Si gastan plata No vale la pena Comprarse el juego Solo sin esta expansión Pero para la gente Que ya tiene el juego La verdad es que No vale mucho La pena todavía ¿Cuánto tiempo Deberían esperar Más menos Para que baje de precio Después de navidad Si yo creo Que aquí a fin de año Deberían estar Más o menos Los precios bajando Y podríamos No sé Tenerlo a mitad De precio Ya que en Playstation 5 Se están cobrando Alrededor de 30 dólares Y el dólar Está bastante caro Aquí en Chile Si pues En verdad que estamos Estamos en un alza Así pues Así que va a seguir Subiendo Y eso por Parte de Ghost of Tsushima Y Por otro lado Profe Vamos a tener Un nuevo juego De Doctor Who El 30 de septiembre Se lanza ya Un nuevo juego De Doctor Who Se llama La era de la realidad O de hecho Pro reality Para Playstation 5 Xbox X Series Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch Y PC ¿Por quién está Protagonizado sale ahí? No Esta es una historia Original Ya De el juego Se va como Separar de los otros Dos juegos que hay De Doctor Who Que son The Lonely Assassin Y The Edge of Time Esos son los dos juegos Anteriores de Doctor Who Que se sumaban A los capítulos De la serie Ah ok Esto va a ser Como una historia Original Aparte de la serie O sea No quieren saber nada Con la Judy Whitaker De hecho Judy Whitaker Va a poner la voz A Doctor Who Al décimo tercer Doctor Who Ya Le va a poner la voz En este juego Le va a poner la voz Porque se estrena también Temporada ahora Me parece que A fines de septiembre Van a comenzar Los nuevos capítulos Pero la última temporada De Judy Whitaker Como el Doctor Que es la última Que le corresponde Sería su tercera temporada Claro Entonces Como le digo El argumento del juego Va a ser específico Para el juego No va a tener nada Que ver con la serie Ya Y eso Así que para que lo tengan En cuenta 30 de septiembre Se lanza el juego Para todas estas plataformas Que ya dije Anteriormente Hay que estarlo tasando Para ver Que tal Que tal está el Doctor De Doctor A todos los fanáticos Y eso pues Estamos llegando ya Al final de este capítulo Número 24 Si Eso pues Como siempre Agradecido a la gente Que nos escucha Nos sigue Nos tolera Nos aguanta Compartan Suscríbanse Que nos comparten Exacto Ya se viene Fin de mes O principio de septiembre Así que vayan preparándose Para la fiesta Vamos a hacer Un programita especial también Ahí vamos a ver Que les traemos De bueno Y eso Algo que decir A usted profe No Nada Chau Ya Chau Tan amoroso Como siempre Tan amoroso No Cuídense mucho Un abrazo a todos Prepárense para el 18 Guarden hígado Y eso Y gracias a todos Los que dejan sus comentarios También en Facebook Le agradecemos mucho Muchachos Por la constancia Sí pues Un abrazo a todos Cuídense Y nos estaremos Escuchando la próxima semana Chau Chau La capital De los simios Chau Hu 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 Ha 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 libá